como la vez con el le gustó los huevitos como el que como el nidito que tiene atrás anda muy contento domenio porque ya tiene su mural aquí en su casa aquí en gracias maría por hacerlo mira qué contento anda cuando vas a ir a pintarme un colibrí en la casa y mira ya se le cumplió fueron dos fueron dos y como tiene nidito y en el patio pues es que es ser apropiado a la gente en carros y se para a verlo para el carro es que no hay ninguno aquí en san josé abatuc y puede ser la novedad no es la novedad y es el primer día inaugurando aquí donde mira con su huevitos y el colibrí y le pusimos otro porque pues se están haciendo nos están haciendo y te gustó mira un vecinito aquí si está muy apreciado por el pueblo de batuc guarda donde ni cuando acaba ya le tocaba no está bien que bueno domenio aquí va a tener mire hallando no miren miren también quiso salir en la chupa rosa y ayer que lo empezamos a pintar estuvo donde sentado contemplando la verdad que nos acompañó aquí contemplando la chupa rosa le dice domenio de la chupa rosa y con huevitos porque pues ahí ahí tiene sus unidos que viene cada año dicen los colibrí hacer su nido si ahí lo tienen allá atrás ahí tiene el nidito de colibrí de chupa rosa como él dice allá allá está pintando que se paró un animal ayer el águila y el agua a la punta de la de estas pintadas cristales ya oscuro se puede y anduvieron anduvieron colibrí así como ahorita verás que casualidad que no vieron colibrí por aquí le rondan muy seguido a su casa pues le hacía falta ya hacía falta la pintura si ahorita como vino a veces se separó también nos habíamos detenido fabián por esto de los calores y todo no seguimos pintando pero mira aquí ya lo tiene que se lo teníamos con muy muy prometido ya que bueno la gente que pasa al pueblo viejo por aquí pasa y lo está y lo mira no que tomen fotos dígale que le tomen fotos dígale y él está sacando cosas no para el museo también ahí nivel muy agradecido el y ayer tenía empanadas y nos dio empanadas no estoy muy agradecido donde esto era este cocido yo sea que después de una casa de palo la casa de palo madera sí lo sacó de allá de su cuarto para donarlo al museo y el nivel dice que hace mucho lo usó en mucho tiempo un nivel muy bien pues qué bueno pues aquí quedó ya yo ya lo estoy firmando ya ya quedó y a ver cuál sigue también nos falta en tepufa Fabián de García no de la señora ah la chocosa sí de la señora chocosa a ver si tiene un lugarcito donde se tiene ahí enfrente donde ponerle su colibri ahí quedó muchas gracias en la casa de don Benny como don Pancho que decía le faltan las pestañas me acuerdo las pestañas y las patitas las patitas quería las patitas así ahí está ya el nidito y don Benny fue muy contento por su nido luego lo identificó cuando lo dibujé lo dice ajá y le vas a poner nidito muy bien listo don Benny qué bonito está aquí está miren el mural de don Benny de colibrí mucha gente pregunta por qué colibrí María por qué escogió los colibrí así se puede explicar aquí aprovechando el video ah pues mira pues yo antes desde siempre me gusta mucho el colibrí porque pues el colibrí tiene muchísimo significado nos da enseñanza de vida son mensajeros de nuestros seres que ya se nos fueron es mucho aprendizaje lo que nos marca un colibrí con ese corazoncito tan diminuto nos dice mucho mucho de lo que son capaces de hacer pero lo principal a mí me representa mucho los tiempos de vida de nosotros como seres humanos ellos nos indican que que para atrás ellos dan reversa y nos dicen que para atrás no más debemos de tomar las cosas buenas las experiencias de vida todo y vivir el presente a lo máximo vivir el presente porque ellos también se detienen son los únicos animalitos que se quedan estáticos quietos y nos dicen que hay que echar para adelante hay que seguir al futuro y que todo lo que viene es para mejorar como personas y hacer todo por el bien de la humanidad nos marcan los tres tiempos de vida que para eso estamos aquí no para servir muy bien son un ejemplo ok ahí está muy bien gracias gracias muchas gracias vamos a esperar el de doña Manuelita Xocosa es el siguiente ok gracias gracias